Seguimos ahora con el siguiente episodio de nuestra serie especial sobre el desarrollo de China en los últimos cinco años. Hoy analizaremos el impacto económico de la política de puertas abiertas de China. Gracias a la adopción de esta política, el país se ha convertido en un importante motor del comercio internacional. Sus décadas de crecimiento han aumentado sus lazos comerciales con la economía mundial y han tenido un efecto positivo en los socios comerciales de la zona del Pacífico. Vayamos a Shenzhen, la primera zona económica especial del país, que antes era conocida por ser la fábrica del mundo y que ahora es una incubadora para la innovación. Se ha dicho mucho sobre los milagros de Shenzhen, desde el área económica a la política. Algo que me gusta destacar y que la gente no discute mucho es la psicología humana. Shenzhen en los años 80 y China ofrecían una completa liberación de la mentalidad. Se animaba a la gente a hacer lo que quisiera para ganar dinero, a tener la vida que se deseaba. Ese es un gran cambio. Muchos de los que estaban descontentos vinieron a Shenzhen. Al cambiar los elementos institucionales que impedían la innovación, se ha impulsado mucho. Esta ha sido la razón del éxito de Shenzhen. La innovación de Shenzhen es desde el lado de la demanda. Se basa en una producción rápida más electrónica, que apoyan bien al mercado con cadenas de suministro. Incluso Silicon Valley de Estados Unidos ha creado incubadoras aquí. La lógica subyacente es que la innovación global necesita la participación de China. Combinando la demanda interna y el sector manufacturero con laboratorios de países avanzados, Shenzhen ha creado muchas industrias nuevas. Historias como esta están ocurriendo ahora. Cuando llegamos a la ciudad en 2010, descubrimos que es un lugar único. El ambiente es genial para las empresas emergentes. Si tienes ideas creativas, puedes convertir rápidamente las ideas en productos. Comenzamos la empresa con una misión simple. Mejorar la forma en la que la gente interactúa y percibe el mundo. Usando la deformación física para llevar las experiencias visuales en gran escala a un simple dispositivo. En las últimas tres décadas, Shenzhen ha pasado de ser una ciudad rural con revista de 300.000 habitantes a convertirse en una mega metrópolis de unos 20 millones de personas. Este gran crecimiento de la población no tiene precedentes. Ninguna otra ciudad del mundo ha experimentado un crecimiento tan rápido, tanto en población como en economía. Lo que más me atrae es la calidad de vida. La gente sabe que Shenzhen es vida. Shenzhen es tan moderno, con sus estilos de vida y sabores. Me encanta Shenzhen. Me gustaría aportar mi propio estilo al jazz o al blues, con mi propia interpretación. Este lugar es genial. Hay muchas oportunidades para la música, para los negocios, para el ocio. Van a ocurrir muchas cosas fascinantes entre los próximos 5 y 10 años. Siempre que seas abierto el creativo, tendrás un futuro brillante. Shenzhen tiene un valor único en el mercado chino. China tendrá un nuevo papel en la próxima ronda de innovación global. Puede ofrecer su mercado y su capacidad manufacturera para formar una imagen global de la innovación. China tendrá un nuevo papel como creador en lugar de seguir o evitar a otros. El reto es como Shenzhen, habiendo alcanzado el éxito, logra tener el coraje de seguir reinventándose, de romper las reglas y de no tener miedo de desafiar los estándares existentes. Shenzhen está en posición de reinventar nuevas vías. Creo que esa es la forma que tiene Shenzhen de seguir adelante. Espero que continúe. Bienvenidos a Shenzhen.